El video, señoras y señores, sigan suscribiéndose. Gracias por estar aquí. Ahí está, señor Jorge Ebro, nuestro ring. Y hablamos del tema de Robeisi Ramírez en 126 libras contra los mejores boxeadores de esa división. Es casi seguro que Robeisi vaya con Don Bob en algún momento avanzado febrero. Es casi seguro que vaya por un título. Pero lo que pasó el sábado, y creo que lo hablamos poco dentro de todo de UFC y las cosas que teníamos, la llegada del Venado López, que fue a Inglaterra, le ganó a Washington contra Viento y Marea, coloca a tres boxeadores mexicanos como campeones del mundo porque uno se fue en la 126. El que se fue fue Santa Cruz. Hay tres. Rey Vargas, que va a pelear aparentemente en 130. El Venado López y Navarrete. Navarrete parece que va a 130. Lee Wood se queda como campeón porque Santa Cruz había aceptado que iba a una subasta y finalmente dijo que no y dejó vacante el título que mantuvo por tres años sin pelear Ebro. Sin pelear por tres años. Vaya sabrosura de la AMB. Ahora, Robeis y Ramírez contra Rey Vargas, contra el Venado e incluso contra Navarrete. ¿Podemos sacar a Navarrete? Y también quiero sacar a Rey Vargas. Lo que tengo entendido es que se va para la 130. No da más tampoco el peso. Estos mexicanos, Navarrete y Vargas, son muy altos los golpes. Muy altos. Oye, me encanta Rey Vargas. Eso es un boxeador del cual no hablamos mucho, Eduardo. Cupilo o don Nacho Beristay. Del cual no hablamos mucho y es tremendo boxeador. Bueno, él había perdido el título. Buenvi lo gana ahora en esta división. Pero tengo entendido que él va a establecerse en 130. Yo creo que Robeis y Ramírez ha llegado al momento justo. Ha llegado al pico de él, a este pico, en el momento justo. Creo que ha llegado y Torran lo entiende así. Creo que Robeis y para enfrentar, que dejo yo, habrá que ver ya una vez cuando ya todo se haga. Y se ha dado dos go. Y tiene un chance de ser campeón cuando se ha dado dos go. Ya después veremos qué es lo que pasa. Creo que Lee Wood también pudiera estar en el horizonte de Robeis y que ha peleado a Europa en varias ocasiones. Y por ahí ya veríamos después esos títulos vacantes que hay ahora mismo cuando se vaya a Rey Vargas. Y hay un vacante más también, si no me equivoco, aquí. ¿No? Si no, este es el de la Ivo. El de la Ivo. Ese no cuenta. Ya te di los que eran. Ahora, Robeis y puede ser como un muro de contención contra estos campeones mexicanos. Lo digo en el buen sentido de la palabra para que no malinterpreten. Robeis y puede pelear con los mejores en las 126 libras, incluyendo a la Barrete, incluyendo a Vargas. Puede ganar o perder. Este Robeis y que está preparado físicamente. Este Robeis y Ebro que ha demostrado un salto de calidad brutal este año. El 22, con su pelea allá en el Reino Unido, en Inglaterra, su pelea en el Garden dos veces, contra Abraham Nova y después contra el argentino, noqueándolos a los dos. Más alto los dos, más fuerte. Nunca había sido noqueado. El caso de Nova nunca había perdido. Robeis y Ramírez, yo puedo pensar aquí y decir, yo creo que él está para grandes cosas. Me parece, lo entrevistamos nosotros los próximos días, lo vamos a ver aquí. Pero comparando este dominio mexicano, que puede ser efímero, porque hasta el otro día había cuatro. Cuando ganó Ebro, era de Ebro. Cuando ganó el Venado López, había cuatro campeones. Pero al momento se fue a Santa Cruz y dijo, no, no voy a hacer esa pelea. Se quedaron tres y entonces el Lee Wood sube a campeón regular. Yo creo que Robeis y el 126 Ebro puede convertirse en una figura y puede ser el antídoto para estos campeones. Tiene el boxeo, tiene la preparación, la fortaleza y tiene la esquina. Mira, como te digo, todo es un momento de timing. Él llega justo en el momento en que Navarrete se va. Y llega justo en el momento en que Rey Vargas también se va a ir. Yo no veo la pelea con otros mexicanos. Sí creo que la pelea contra el Venado López sería algo diferente. Esa es una pelea muy, muy, muy buena. Y creo que, vamos a ver, Venado López pelea con, no sé, ahora mismo no tengo claro con quién es la que pelea. Peleó en Europa. En Inglaterra, le ganó a Warrington. Fue en la zona. No recuerdo ahora mismo, no lo estaba viendo el sábado. Bueno. Ahora, habrá que ver con quién pelea el Venado López. Habrá que ver también Lee Wood contra quién pelea. Yo creo que esas son las peleas de Rovici. En algún momento vendrán más peleadores a la división. Es una división histórica, la división pluma. Pero yo sí creo que Rovici tiene un chance porque ha llegado justo, justo, justo cuando otros caballos se van. Por supuesto, Rovici puede ganar y perder con Río Vargas, puede ganar y perder contra Vaquero Navarrete. Pero creo que por un momento de oportunidad, por un momento de sentido de tiempo, Eduardo, Rovici está en un momento dulce. De asaltar la división, Ebro. De agarrarla, de cogerla, de tomarla y decir, aquí estoy. Porque no es que no vaya a ser campeón estando Río Vargas o estando Vaquero Navarrete, pero es más complicado. Sin duda alguna, es más complicado por el talento que tienen ambos, por la trayectoria que tienen ambos y por el nivel que tienen ambos. En el caso de Río Vargas y Vaquero, es de mucho volumen de golpe, de mucho volumen de golpe. Vargas tiene volumen, no tanto como el Vaquero, pero tiene efectividad. Y es muy técnico, muy técnico. Muy técnico, sabe hacer las cosas. Son estilos, dentro de los mexicanos, estilos diferentes que traerían problemas para Rovici. Claro, Rovici que tiene un talentazo enorme, doble campeón olímpico y que ya ha probado en el profesional redescubrir una pegada que no estaba en pronóstico, una pegada que no estaba, digamos, en el programa y de pronto está noqueando y noqueando y noqueando. Es diferente, porque Rovici también es muy inteligente y ahora con esta pegada que tiene, por eso te decía, lo importante de la preparación física, porque lo que dice Rovici es que este señor que tiene sala ahí, que trabaja la vida entera, Larry Way, el tipo te prepara y te acondiciona a un nivel... Es el ruso Miranda de Las Vegas, Ebro. El ruso Miranda de Las Vegas. Vamos a decir las cosas como son. Yo creo que el ruso es más famoso, pero bueno. El ruso Miranda, nuestro preparador físico. Hoy tiene que ir al gimnasio. Tiene que ir al gimnasio. Hoy tengo trabajo en la mañana. Bueno, esto es ruso Miranda. Ebro, yo creo que Rovici está listo para saltar la división. Ahora, hay que ver, hay que ver, y ahora vamos a ver la entrevista. Hay que ver, Rovici dio un salto de calidad. Mira, Rovici estuvo entrenador al principio aquí, tiene una derrota. Rovici tiene la visión, la visión de decir, me voy. Me voy de aquí, se fue a Las Vegas, Salas lo acogió, y la historia es diferente. Ahora vamos a hacer la historia de otro muchacho. ¿La tienes por ahí? Sí, en un minuto lo vamos a ver. Pero para ir terminando un momentito, antes de que digas eso, y con esta coyuntura de las 126 libras, es el momento de Rovici de asaltarla. Es el momento de Rovici Ramírez de asaltar esta división y tomar el control de la misma, me parece. Primero hacerse campeón mundial y después ver qué es lo que viene. Es una coyuntura favorable para él. Y en la vida, los momentos tienes que aprovecharlos. Cuando la montaña se te presenta para subirla, hay que subirla y conquistarla. Y creo que este es el momento.